Soy Luis Fernández, bueno, pertenezco al distrito de Saladillo, soy director de la secundaria 5 Andrés Carrasco, también pertenezco a la agrupación Zuteba, también de Saladillo, y bueno, estamos acá participando de este evento porque, bueno, el año pasado justamente se hizo la marcha Pueblos Fumigados y vinieron, se congregaron a nuestra escuela, fue punto de encuentro, a partir del nombre de nuestra escuela, Andrés Carrasco, y bueno, estuvimos acá participando en la comisión de educación, justamente nosotros lo que proponemos es que estas cuestiones sean denunciadas, sean presentadas ante distintos lugares, pero también lo que pretendemos es que se haga una propuesta alternativa a este modelo, extractivista, que solo alimenta empresas, y bueno, lo que queremos es que con los pibes en las escuelas compartir que otra forma de comer sano es posible, por eso nuestro proyecto institucional apunta a lo que es la soberanía alimentaria y la alimentación saludable, tenemos distintos proyectos, uno es el de huerta agroecológica, el otro también es el de mermeladas, así que bueno, estamos trabajando en todo este camino y por eso también somos parte de estos encuentros, en los cuales queremos participar y queremos llevar adelante estas ideas.